Fernando Enrique Mayanz Canabal, es el candidato de Movimiento Ciudadano a la Alcaldía del Centro. Esta mañana está en cabina, platico con él. Gabo Libros, Arte y Café, presenta La Entrevista con Emanuel Sivilla. La Entrevista Doctor Mayanz, ¿cómo estás? Bienvenido a Telereportaje, qué gusto saludarte. Un gusto enorme siempre estar aquí, saludándote, estar en esta histórica cabina de radio. Un saludo a todos mis paisanos del municipio del centro de Tabasco, con mucho amor y cariño como siempre. Y un abrazo afectuoso a mi hermano y amigo, el doctor Humberto Azuara Forceyedo, que seguramente seguirá trabajando para y los enfermos del estado de Tabasco. Sí, bueno, presentábamos el anuncio de su jubilación, ¿se retira después de 50 años? Sí, pues ya justo y necesario. Además tiene una fila enorme de pacientes que tienen que esperar algún tiempo para verlo, ahora será más ágil, ¿no? Claro, a las 8 de la mañana, 38 minutos. Doctor Mayanz, ¿cómo le va de naranja? Pues ya, de piel y de camisa, ¿no? Muy bien, fíjate, muy contento conviviendo con mucha gente joven, chavos, milenias. Tenemos muy esporo hoy, acá, playerita naranja y todo. Oye, pues es que convivir con los chavos te contagia, ¿no? Y entonces, muy contento, es una campaña alegre, te puedo decir, hasta en un momento dado divertida, sin embargo, lo que uno ve y escucha, pues sí siempre duele, ¿no? Ya hablaremos del diagnóstico. Que uno quiera disfrutarla, ¿no? Porque ya son muchas campañas, Emanuel. Así es. Ya son muchas campañas y agradezco de todo corazón, a través de estos micrófonos maravillosos, el recibimiento que me da la gente, el apoyo, el cariño, el afecto, las muestras de solidaridad que el pueblo de este municipio maravilloso del centro, porque lo más valioso que tiene el centro es su gente. Eso es lo que más importa, nos hace sentir. Y yo se lo agradezco porque eso nos llena de energía, nos da fuerza para seguir caminando a altas temperaturas ahora, ¿no? Pero vale la pena el esfuerzo. Es un honor, Emanuel, luchar y trabajar por nuestro pueblo, por nuestra gente. También lo he hecho desde muchas trincheras. Hoy seguimos aquí luchando desde la política para poder transformar y cambiar nuestra realidad, nuestra triste realidad. Y bueno, ahí estoy, muy contento. Ya con esto me doy por bien servido, ¿eh? ¿Ah, sí? De poder luchar por mi pueblo. Es un honor. Oye, Fernando, ¿y las heridas ya cerraron después de lo que tú en su momento calificaste como un maltrato de morena hacia tu persona? Mira, nunca hubo herida realmente, ¿no? Sí. Sí, lastimado en su momento. A ver, hubo cierta frustración de tantos años de lucha. Ahora que camino todos los días con la gente, con el pueblo, siempre recuerdo a mi amigo, al presidente Andrés Manuel López Obrador, que caminaba a mi lado, ¿no? Y eso se sentía uno como un escudo de protección, ¿no? Hoy, bueno, hemos hecho un liderazo en el municipio, pero como herida como tal, no. Simplemente frustración de tantos años de lucha por lo que uno cree, por lo que uno, los ideales, las convicciones, Manuel López Obrador, te lo digo con toda seriedad y franqueza. Y de repente ves que, ¿para qué sirvieron? ¿No? Si no, en el momento dado, ahorita empiezo a picar piedra de abajo de nuevo, después de tantos años de lucha, Manuel López Obrador, ¿sí? Para ver que en lugar de avanzar retrocedemos, lo que se peleó, lo que se luchó, lo que se dijo, no se da. Incluso lo ves, yo veo que todo el mundo habla de austeridad, pero en las campañas no existe la austeridad. Está tapizada la ciudad de basura, que se llaman lonas, en todas las comunidades, pero además las ponen al viejo estilo del PRI, ¿no? De ese PRI de madrazo, en donde tapizan sin pedir permiso y en la noche, las casas, ¿no? De la gente, y en imagen las colonias populares, ¿no? Sin pedir permiso te ponen de todo. Y las que nosotros, en un momento dado, poníamos antes, que pasaba, más tardábamos en ponerlas que venía otra cuadrilla quitándola, ¿no? Por todos lados. Pues, hoy me dicen algunos compañeros que le está pasando lo mismo, ¿no? Entonces, ¿en qué hemos cambiado? Todo ha sido un gatopardismo. Se cambia para no cambiar, Emanuel. Y eso es la triste realidad. Si hablan de que tienen que ser austeridad y que tienen que cuidar los recursos, pues que lo demuestren desde la campaña. Porque una cosa es decir una y otra es hacia otra, ¿no? Entonces, ese es el tema. Fernando Mayanz, al paso de los días, al paso de las semanas, con un poco más de serenidad, volteando a ver hacia atrás, ¿no te arrepientes de la decisión que tomaste de dar paso a encabezar esta candidatura en Movimiento Ciudadano? No, Emanuel, porque te repito que es un honor luchar para el pueblo, el municipio del centro, yo soy originario de aquí, lo amo, lo quiero, está en mi corazón. Y obviamente lo más importante es su gente y el ver la realidad que está viviendo su gente, que no es culpa de ellos, Emanuel. Aquí vienen temas muy profundos, como es la educación, la cultura, que no la tienen, sí, hay mucha deficiencia en eso. Pero además las oportunidades, ves a los jóvenes que andan por ahí divagando, porque tampoco tienen oportunidades. Entonces, el diagnóstico del municipio, Emanuel, es muy complejo, pero no me, no, ¿cómo me voy a arrepentir si tengo la oportunidad de luchar? Porque en donde yo estaba, de muchos años, Emanuel, todos los que nos están escuchando lo saben, pues fuimos desplazados por los que nos atacaban, por los que nos criticaban, por los que le decían a la gente indios patarrajada, apestan y tenían el control, hoy viven del gobierno, porque siempre han vivido del gobierno. Y entonces, pues, ¿qué hacer? Ni modo de quedarse en la maca con los brazos cruzados, viendo la realidad. Hay un compromiso con el pueblo que hice hace muchos años, y ese compromiso lo estamos cumpliendo hoy a través de un partido nuevo, un partido joven, de gente que no está amañada, no tiene vicios, gente sana, así lo percibo, que quiere transformar, porque son los jóvenes los que no aceptan esta realidad. ¿Te defraudó López Obrador? 8.45. Vamos a la pausa, seguimos platicando con Fernando Mayanz. Doctor Mayanz, ¿hay decepción de López Obrador? ¿Te defraudó? No, mira, el presidente es mi amigo, siempre fue el que me introduzco, me introdujo, perdón, a la política, siempre lo he visto como un gran líder que lucha por sus ideales, sin embargo, pues a veces la gente que lo rodea no es la gente adecuada. ¿Pero lo permite? Bueno, hay equivocaciones a veces, ¿no? Porque él confía mucho en su gente. Lamentablemente, pues, lo hemos visto lo que ha sucedido, ¿no?, aquí en Tabasco, de que, pues, se le escritura realmente el Estado a una persona y él con tantas ocupaciones y preocupaciones que tiene tanto internacionales como nacionales, esa es mi opinión personal, ¿eh?, pues, no le ha, tal vez, prestado la atención necesaria a lo que está pasando en Tabasco. Tú hablas de su equipo y no será que, pues, no debería sorprender porque él privilegia y lo ha dicho la lealtad más allá de la capacidad y por ello los resultados. Bueno, yo creo que eso no funciona, tiene que buscar gente, o tendría que haber buscado gente... No, ya va de salida, ya se le acabó. ...con lealtad, pero con conocimiento, ¿no?, gente preparada. Y lamentablemente, bueno, en algunos rubros, porque te quiero decir que en economía, por ejemplo, en la Secretaría de Hacienda, ha habido gente importante, valiosa, preparada, y yo creo que la economía, según los datos del país, no va tan mal en ese rubro. Pero si hablamos de salud, si hablamos de seguridad, si hablamos de educación, pues, ha sido una tragedia lo que ha pasado en México y en Tabasco. 8.50, ¿cuál es tu eslogan, Fernando Mayas? Mi eslogan, pues, es que se vote por un cambio nuevo. Ah, sí, que se vote por un cambio. Un cambio nuevo, ¿no? Este, la gente, tengo la ventaja, Emanuel, que ya me conocen, estoy visitando casi mil casas al día. ¿Tantas se pueden? Sí se pueden, claro. A mi ritmo se pueden, hasta un poco más. Ándale. Y hasta me mandan a la maca, doctor, ya no haga campaña, usted va a ganar, hombre, ya descansa, no se esté asoleando, ¿no? Y la verdad que le agradezco ese cariño y ese afecto de la gente, de mi persona. Y a donde voy, pues, todos me conocen. Habrá algunas excepciones, obvio, no somos monedita de oro, pero la mayoría, si se lo puede decir, que es la mejor encuesta. Voy en el vehículo y se paran a mi lado, bajan el vidrio. Yo siento un gran ánimo de la gente por este cambio que estamos representando y la esperanza de tener mejores oportunidades de vida, de salir de donde el caos y las calamidades que está viviendo nuestro pueblo, Emanuel. Fernando, me dice alguien que está escuchando la entrevista que AMLO no fue el que te metió a la política, que fue Roberto Madrazo en la Fundación Colosio en el 2000. No, ese está equivocado, hombre. ¿No? Acuérdate que ahí estuve nada más mes y medio y... Pero si te da la oportunidad, Madrazo. Pero ya platicaba yo con el licenciado Andrés Manuel López Obrador y ya andábamos ahí con Porfirio Muñoz Ledo, con el ingeniero Cárdenas. Entonces, bueno, yo, acuérdate que fui sin ser priista nunca, nunca estuve inscrito. Incluso vino Beatriz Paredes en ese entonces y creo que tú le comentaste que cómo era posible que en la Fundación Colosio hubiera a una gente que no fuera del PRI. Te lo aceptó, ¿no? O sea, telereportaje es testigo de toda mi vida y de todos los acontecimientos tabasqueños. Aquí se escribe la historia de Tabasco, Emanuel. ¿No? Gracias a tu papá y a ustedes. Las ocho de la mañana, cincuenta y dos minutos. No fue Roberto Madrazo, por supuesto que no. Sí me dieron la oportunidad de ser director médico del Juan Gran con mi amigo el doctor Azuara, ¿no? Que se hizo todo un proyecto hasta concluir, como dijo Azuara, un nuevo hospital, ¿no? Ahí aprendimos mucho y luego logramos hacer el nuevo hospital del Issste también. Es otro de los logros que hemos hecho. Y bueno, yo aprendí a hacer política realmente y seguirlo porque he creído en él, que se llama Andrés Manuel López Obrador, mi paisano presidente de este país. Ahora, Fernando, el tema de la seguridad sigue siendo más vigente que nunca. Ayer, desafortunadamente, asesinan a la candidata a la alcaldía de Celaya. Muy importante. En Guanajuato y también amenazas a la candidata de Movimiento Ciudadano al gobierno de Morelos. Esto es el clima de violencia a todo lo que da en torno al proceso electoral. Sí, pues es un tema que hemos ido viviendo a través de estos años, ¿no? Del tema de la justicia, de la seguridad, de la impunidad. Y se tiene que trabajar en ese sentido, Manuel. ¿Tienes miedo? ¿Vas a solicitar protección? Nunca he tenido miedo. No. ¿Se miró hasta como hasta ahora? Sí, pues es que tengo la fortuna de que me cuide el pueblo, Manuel. Bueno, eso decía la candidata. Pues bueno, eso es lo que yo siento. Donde voy, doctor, aquí, doctor, allá. Y bueno, yo me siento arropado por la gente, por el pueblo. Nunca le he hecho daño a nadie, Manuel. Jamás. Al contrario, con mi profesión de médico siempre he tratado de ayudar lo que está en mis manos. A la gente, al prójimo, porque lo hago por eso. Si estoy aquí es por amor al prójimo. No por otra causa, ¿sí? Te lo repito, yo nunca, en todos los cargos que he tenido, sigo en mi consultorio. Es lo único que tengo, que lo heredé de mi padre, que era el doctor Rodolfo Mayans Victoria. Yo no tengo rancho, no tengo ganado, no tengo negocio, no tengo ni tiendita de la esquina. Pues, o sea, yo he vivido de mi consultorio, ¿sí? Y mi trabajo, ¿no? Que he tenido la oportunidad de ser como médico, principalmente. Ocho de la mañana, cincuenta y cuatro minutos. Fernando Mayans, ¿cuál es el diagnóstico que puedes tú compartirnos del municipio del centro? Pues, el diagnóstico que tengo en el municipio del centro es, primero, Emanuel, yo aquí traje esto porque te quiero enseñar que, pues, hemos estudiado al municipio del centro desde hace dieciocho años. Muy en serio, ¿no? Con las propuestas. ¿Qué nos muestras, Fernando? ¿Qué es aquí? Son propuestas de campaña. Propuestas de campaña, Fernando, presidente municipal del centro dos mil nueve. La primera vez que aspiraste, ¿no? Y esto, dos mil seis, Emanuel. Dos mil seis, ahí están. Y hoy, todo lo que propuse sigue estando vigente. Obviamente, actualizando datos. Son cuadernillos con todas tus propuestas. Sí, pero los tengo, datos importantes, los puedes abrir y ver. Sí, todo, todo lo tenemos aquí. Y, lamentablemente, en lugar de avanzar, hemos retrocedido dramáticamente, Emanuel. Está muy mal el municipio, Fernando. Está mal, muy mal. ¿No se ha avanzado? No, Emanuel, lamentablemente no. Mira, el tema del municipio, Emanuel, y quiero poderme explicar bien, después de tantos estudios, actualizaciones, análisis, y de las propuestas que hoy siguen vigentes, estudiadas con expertos. No nada más creas que yo las escribí, sino hay mucha gente que me ha ayudado a revisar esto, luego como legislador, en fin. El problema del municipio, Emanuel, de fondo, es que es un municipio menor de edad. No ha llegado a la mayoría de edad. Los alcaldes han sido sirvientes de los gobernadores en turno. Entonces, el municipio, como tal, libre y soberano, o como a mí me tocó luchar y pelear, y que se aprobara el 115 constitucional, que es de fortalecimiento municipal, eso no existe, es palabra muerta. De tal manera de que si los alcaldes del municipio, el centro, siguen estando de rodillas ante cualquier gobernante, entonces no va a caminar el municipio. Pero es que debe haber buena relación por los recursos y por todo lo que se debe resolver. Pero tiene que haber respeto. ¿Y no respeto? No, claro. Por ejemplo, a ver, vamos a entenderlo mejor. A ver, Emanuel, mire, el municipio, a ver, dime, ¿qué ciudad de este país capital que no tenga transporte público? Y podemos hablar del tema. Yo hice el tema ese del famoso Transbus que me copió en el 2006 el gobierno, pero toda copia es mal, y lo hicieron mal, cooperativa, corrupción, y ¡pum!, ahí falló. Pero, ¿qué ciudad capital que no tenga transporte público? Ahora el gobierno del estado hizo un esfuerzo en meter unos camiones que la verdad están muy chafas, ¿sí?, comparados a los que tiene Mérida, Campeche, los que tiene Tuzla, ya no digas la Ciudad de México, y el resto del país. ¿Qué ciudad capital que no tenga policías? A ver, yo sé que es un tema complejo, pero Villahermosa no tiene policías, no tiene transporte público. Mira, Granier logró que le pasaran los sistemas de aguas al municipio, pero lo que le pasaron fueron puros fierros oxidados, no le pasaron el dinero, ¿sí? El municipio tiene un presupuesto mínimo que el 60% es sueldos, Emanuel, ¿qué ciudad capital está así? A ver, ¿tú quieres una licencia para alcoholes? El municipio te da un visto bueno, ¿eh?, pero tienes que ir a finanzas y ahí pagas tu licencia de alcohol, que además, te quiero decir, que las quejas es de que ellos te dicen con quién te tienes que asociar para que te den la licencia, si no, no hay licencia, eso huele mal. Y entonces, tránsito del Estado, ¿la ciudad de Villahermosa tiene tránsitos? No, las multas, Emanuel, ¿cuánto dinero ingresaría al municipio si los que tienen licencias de alcohol pagaran en el ayuntamiento, Emanuel, y no en el Estado? ¿Cuánto dinero ingresaría al municipio nada más de multas de tránsito? Las placas, a donde vayas, tú en el DF, todo de México, Puebla, Veracruz, tú las placas las pagas al municipio, no al Estado. Tú ya estás dejando de recaudar varios miles de millones de pesos de que se lo quede al Estado y que te dan conforme ellos quieran. A un lado, en ese diagnóstico de mayoría de edad del municipio, es de que tú, como tal, tu presupuesto depende en gran parte del Estado. O sea, de tu patrón, que es el gobernador, cuando el alcalde, obviamente buena relación, sinergia, pero con respeto de ambos lados. Y yo percibo que el municipio del centro es un municipio menor de edad, donde los que llegan de alcaldes, pues andan en inauguraciones, andan en la fiesta, están todos los días en eventos cívicos. Y la chamba, ¿dónde están? Las necesidades de las colonias, de nuestras rancherías, de nuestros municipios. Entonces, hay que hacer valer el 115 constitucional. Y en una relación, no de sumisión, Emanuel, sino de respeto, para que el municipio sea realmente eso, que es donde está la capital del Estado, de donde hoy la gente, Emanuel, le da mucha gente vergüenza, comparado con Yucatán, con Mérida, con Campeche, con la misma Tuxla, a pesar de sus problemas, se ha modificado. Y Villahermosa, no, otro ejemplo, vienen de México y te imponen proyectos que tú, alcalde, ni sabes de qué se trata. Por ejemplo, el malecón, es el único malecón en el mundo, Emanuel, y me atrevo a decirlo, que no ves lo más importante de un malecón que es, Emanuel, ver el río, disfrutar el río. Y aquí ya no ves el río aunado. Ayer en la noche estaba apagado, oscuro, no había luz en el malecón anoche. Y ya viste que se rompió, y luego que le quieren poner las mismas piedritas a todos los parques de Villahermosa, pues ya no vas a ir a disfrutar. Aunque vayas a un parque, ya vistes todo. Entonces, ¿de qué se trata? O sea, no te pueden venir a imponer proyectos que hacen en la Ciudad de México de 3.200 millones de pesos para venir acá cuando ya no existe ni la vialidad. ¿Qué comercios se van a parar en el malecón cuando no hay estacionamiento? Cuando la vialidad, en lugar de mejorarla, que es otro tema, la vialidad en la ciudad, la destruyeron. A ver, el estadio de béisbol, en un Tabasco de 40 grados promedio, con el sol, cuando no puedes tú tener protección ni de la pelota, porque quitaron las mallas, pero tampoco del sol, no tiene techo. Que eso lo hizo el grupo gasolinero, tú lo sabes que por cierto se están quejando con la federación, de que no le han pagado 37 millones de pesos que le deben. Sin embargo, Emanuel, te repito, si tú quieres venir y hacer algo en Villahermosa, la alcaldía, el alcalde tiene que estar enterado de qué se trata, si vas a beneficiar o no, si el proyecto va acorde. Mira, nos pasó hace años con el hospital en los 60 del IMSS, lo hicieron de dos metros de alto, el que está aquí en Sandino. Daba la casualidad que el aire acondicionado se rompía en mayo, en abril, y los enfermos tenían que sacarlos en camilla, afuera, porque era un horno el hospital. Pero ese hospital fue diseñado desde la Ciudad de México, como el Malecón de Gaviota, el Carlos Madrazo, el estadio de béisbol. Mira lo que está pasando, y se los voy a demostrar, porque esto ya ha sido un trabajo de eso. Este acueducto que están haciendo, de la Conagua, de 900 millones de pesos. Mira, hemos platicado con gente que ha estado en la Conagua, como el Luegue Tamargo y gente. Te quiero decir, Tabasco, desde 2007 yo he estado estudiando el tema del agua. Mientras no draguen los ríos, los ríos no tienen fondo. ¿Pero lo están haciendo? No, Emanuel. ¿Ese es el anuncio del presidente? ¿El dragado permanente en Tabasco? No, pero esas draguitas así no funcionan, Emanuel. ¿Entonces nos está engañando el presidente? A ver. ¿Nos quiere vender a tole? Yo creo que no tiene la información. ¿Nos quiere dar a tole con el dedo? Yo creo que no tiene la información real. Pero si él está instruyendo, y es la Marina quien está haciendo el dragado. Creo que tú pusiste un video hace poco en el río Carrizal, donde un niño empuja un cayuco a mitad del río, pero el niño está en el río y le llega el agua a la cintura. Siendo un niño, ¿cuántos metros tiene el Carrizal? Velo cómo está ahorita. A un lado que de lado a lado es un basurero el río Carrizal. ¿Nos están engañando con el dragado, Fernando? Pero es que, a ver, si hay unas dragas concesionadas ahí de arena. No son dragas de la Marina. ¿Las trajeron? A ver, pues eso es lo que dice el presidente. Bueno, yo no las he visto. A ver, yo, cuando el 2007, trajimos las dragas marinas, ¿sí? Y las metimos en la boca de frontera, ¿sí? Para poder desolvar la salida de las aguas de Tabasco. Esas dragas no pueden pasar por Villahermosa, Emanuel. No llegan hasta acá. Te voy a decir por qué. Porque Madrazo hizo un error. Los puentes los hizo Chaparritos. O sea, pasa un cayuco todavía, puede ser. Pero una dragas no pasa. O sea, nunca pensaron en eso. Y los ríos de Tabasco se están muriendo. Mira el Carrizal. Y te voy a demostrar cómo van a sacar el agua del Carrizal para atravesar toda la ciudad, para llevarla a la planta potabilizadora. En lugar de haber hecho pozos profundos, en las comunidades, tenemos la ventaja que aquí el nivel de los pozos son mínimos. No tienes que hacerlos de tantos metros de profundidad. Sin embargo, vienen esos proyectos de México. Quiero pensar que en la alcaldía nunca dijeron, oye, a ver, enséñame este proyecto. No, llegaron, vamos a hacer esto. Sí como no, alfombra roja y háganlo. Y así han estado haciendo puras barbaridades. Incluso el gobierno del estado, que no respeta, porque no existe alcaldía para el gobierno de Tabasco. Esos distribuidores viales, que el problema de Tabasco es la vialidad, que hemos presentado en diversas ocasiones proyectos nuestros de vialidad. Ese distribuidor vial es para Pochimóvil, el de universidad, que todavía no lo acaban cuando eran tres etapas. O sea, falta de planeación, falta de disciplina, falta de orden, falta de conocimiento. Y lo mismo está, que no está tan peor, pero no está bien, el de Guayabal. Son las dos obras estatales. Las nueve de la mañana con seis minutos. Vamos a la pausa. Seguimos hablando con el candidato de Movimiento Ciudadano a la Alcaldía de Centro, Fernando Mayanz. Hablemos de propuestas. ¿Cuál es su proyecto para el municipio? Volvemos. ¿Qué propone Fernando Mayanz como alcalde de Centro? Doctor. A ver, Emanuel, en el año 2002 hice la Ley de Participación Ciudadana, hoy vigente, incluso le cambiamos el nombre al instituto, que era el Instituto Electoral de Tabasco, por el Instituto de Participación Ciudadana. Y esa ley hoy está vigente, que fue la primera ley donde aparece el plebiscito referendo a la iniciativa popular. En el país, en el 2002, la federación apenas hasta en el 19 tuvo una ley de participación ciudadana. Y en base a eso, y en congruencia, es que vamos a quitar la ley de Dazo de los representantes populares de los delegados municipales. Los delegados municipales tienen que ser elegidos por su pueblo, por su gente, para que tengan ese compromiso de cumplir. Porque cuando es por dedazo, se acabó el compromiso, es de un lado y no hacia la gente. Eso está claro, Emanuel. Vamos a implementar este programa que desde el 2006 lo hicimos, incluso se lo mandamos a la Ciudad de México y por ahí medio lo trataron de implementar, que es El Médico en tu Casa. Es un programa que lo hicimos en el ICET. Lamentablemente la pandemia nos pegó durísimo porque no nos abrían las puertas, pero sigue estando en el ICET de ese programa. ¿Y tú lo instrumentarías a nivel municipio? A nivel municipal. Sí, necesitamos ese médico en tu casa que vaya principalmente con temas de enfermedades crónico-degenerativas, la diabetes, la hipertensión. Es fundamental para darle seguimiento a través de la jurisdicción. Pues dándole empleo y trabajo a los médicos. Porque tú hablabas justamente del presupuesto del municipio. Bueno, el presupuesto del municipio muy disminuido. 60% que se va directo a salarios, a gasto corriente. Pero esto es una inversión, Emanuel. Vamos a buscar la manera de hacerlo. Si se puede, si combates la corrupción, si haces los gastos que realmente se necesitan y se tienen que buscar recursos por otro lado, Emanuel. Que sí los hay. Te decía yo, el pago de las cuotas estas que se le dan a finanzas de las licencias de alcohol, los pagos que se dan de las multas de tránsito. Pero eso no te lo van a transferir. A ver, el municipio tiene la autoridad constitucional de que se tiene que hacer como municipio. Y entonces entrarías en un pleito con quien llegue a ser el gobernador. No, pero ¿por qué pleito? Puede ser acuerdo. O sea... ¿Tú crees? Así toma todo esto y que ahora... Es que está en Tabasco, por eso está mal. O sea, la constitución es un municipio libre y soberano y eligen a los alcaldes. Y eso es lo que no se respeta. El alcalde no puede ser un sirviente del gobernador. Tiene que ser alcalde, representante del pueblo. Entonces, ¿para qué se vota? Entonces, mejor que no haya votación en el municipio del centro para el alcalde y dicen, se acabó. Así de plano, ¿no? Que pongan por el dedazo. También así como hacen ahora con los delegados, que pongan al alcalde de dedazo para que seas el tapete del gobernador. Y eso no puede ser, pues. ¿No? Entonces, hay que trabajar en ese sentido. Y lo vamos a hacer. Y no es una propuesta de ahorita. La vengo haciendo desde hace 18 años. ¿Sí? Darle la mayoría de edad al municipio. Espero que se entienda, ¿no? Vamos a mejorar los sistemas de agua potable, Manuel. Eso es un tema de productos químicos y de plantas funcionando correctamente, ¿sí? Igual evitar las cascadas de aguas negras que van hacia nuestros vasos lagunares y evitar lo que se tira en el río. Hay que modernizar el agua potable y garantizarla que sea de calidad. El agua está en la leche, está en donde quieras, menos en las tuberías, ¿no? Ayer vimos el problema de Dos Montes. Entonces, se tiene que garantizar el abasto y suministro del agua potable de calidad. Obvio, para dar eso, tienes que darle mantenimiento a tus plantas y a todo este sistema de aguas que está oxidado y abandonado sin falta de mantenimiento. Por eso es que no llega el agua de lodo aunado, que los ríos, pues, están muriendo y entonces, pues, chupas ahí los ríos sin fondo, pues, chupas ahí el lodo y eso es un problema que es un tema de Estado. Es un tema también de, hablo de Estado mexicano. La Federación tiene su parte, el Estado de Tabasco su parte y el municipio, obviamente, ¿no? Ahí vamos a promover el sistema de transporte público municipal, que sería otro tema, Emanuel. Da vergüenza que la capital tabasqueña no tenga transporte público. Los pocos camiones que hay los puso el Estado y no son del nivel que debería tener una ciudad capital. Estamos en eso consciente. Hay que desarrollar un programa vial para mejorar el tránsito vehicular. Lo he propuesto muchas veces, ¿sí? Hacer un circuito, Emanuel, donde paseo Tabasco sea un sentido, regresas por paseo Sumacinta, utilizar nuestras vialidades y evitar hacer obras como las que se hizo de este distribuidor vial que en lugar de ayudar perjudica, ¿no? Incluso a toda una colonia, que es la colonia magisterial, que tienen la razón, estos cuates. Hacer un, ejecutar un plan de conservación de la imagen urbana. O sea, los parques necesitan tener gente, contratar gente ahí, Emanuel, que esté a cargo de nuestros parques y fuentes, del alumbrado público, las bancas, todo lo que es el inmobiliario urbano, que lo veas que sí han hecho algunas mejoras, pero no es suficiente. Está muy abandonado, pero además, Emanuel, y ayer lo señalaba yo, estamos haciendo campaña en la basura. Estabas enojado, ahí vi un video. Es que estamos haciendo campaña en la basura, te encuentras a las ratas, las ratas, tienes que estar brincando la basura, eran las 7 de la noche y la ciudad estaba hecha un asco, lleno de basura, ya no digan las orillas de los ríos, ya no digan las colonias populares, Emanuel, que no pasa ni en la basura, ahí hay que implementar nuevas rutas de distribución de la basura, los camiones tienen que tener GPS para saber dónde están, radio para estar en comunicación con ellos, los camiones de entrada tienen que estar limpios desde la mañana, no es que están más sucios, nunca los lavan los camiones, y entonces, a los dos días que compran un camión, ya está sucio, pero además ya tienen las llantas lisas porque ya se las robaron. Entonces, eso se tiene que rescatar, planear bien las rutas, tener hasta tu grúa, Emanuel, si un camión se te queda tirado, vas con tu grúa y lo levantas, y tener un camión sustituto, tenemos que mejorar que a las 10 de la mañana esté como antes, la ciudad limpia, sin basura, y aquel que saque la basura cuando no debe, o el que tire basura, pues también aplicarle la ley y las normas, porque no es posible vivir en la basura, la ciudad de Villahermosa es una ciudad sucia, llena de basura, y eso es un tema hasta de salud pública, y tema de roedores, los gatos, los perros, las ratas, es un desastre, el tema de la basura, y hay que corregirlo, pero además los trabajadores, Emanuel, tienen 20, 25 años, no tienen una base, se les paga cualquier cosa, no tienen sistema de protección, yo quiero ver eso que andan recogiendo la basura, qué pasa con la hepatitis C, qué pasa con el VIH, SIDA, qué pasa con su vida, con su salud, o sea, o no nos importa, o sea, en serio es un tema muy complejo, la basura, pero es parte fundamental que tenemos que hacer, también te decía que hay que impulsar un programa permanente de promoción y divulgación del arte y la cultura, sin cultura, sin educación, no hay cambio, Emanuel, no hay nada, y tenemos que lograrlo, vamos a gestionar la dirección, lo que te decía yo, desde el 2006, que ahora ya veo que varios candidatos me andan copiando, ¿no? La parte esa de la policía y tránsito municipal y conformar brigadas de patrullas y vigilancia. Ah, por lo que decía ayer Alcides Mena. Pues si es que me andan copiando todas las propuestas, ¿no? Qué bueno, ¿no? Porque son buenas y qué bueno que las copien, qué bien, pero mira, se puede empezar con pequeños circos, por ejemplo, en el centro histórico, en algunas colonias. ¿Tú igual vas por que el municipio tenga la policía? No, yo empecé con esto, porque yo sí conozco de leyes y también le da la facultad al ayuntamiento y hay recursos federales para el tema de la policía. ¿Qué otra ciudad? Mira, conozco los pueblos de Oaxaca, los de Chiapa, los del Alto de Chiapa, que son hasta de usos y costumbres, aunque sea, tienen tres policías, pero tienen tres policías porque tienen un presupuesto de esos municipios hasta de cien mil pesos al año, pero tienen policía, el municipio del centro no tiene, tendríamos que empezar en círculos menores, ir ampliando el círculo, pero ir criando tu policía. ¿El gobierno del Estado tendría que transferirte la policía? Pues, a lo mejor no, sí, ¿y entonces cómo jugar con nosotros? Crear la nueva policía, crear una policía municipal, aparte de la, ¿qué tiene la Secretaría de Seguridad? La policía estatal tiene su tema, la policía estatal tiene su tema, adelante, la policía federal tiene su tema, y si se podría irlo haciendo, ¿qué va a ser de cero? Sí, ir haciéndolo de círculos pequeños, eso lo tengo estudiado hace dieciocho años, Manuel, por ejemplo, en el centro histórico, en Tierra Colorada, en la Asunción Castellano, en Indeco, puedes ir con policías de barrio, Manuel, que estén en comunicación con la policía estatal, pero policías que ganen bien, mira, la cola para chamba de policía va a estar enorme, te voy a decir por qué, porque la policía debe de ganar, por lo menos un policía hoy en este país, y en Tabasco, por lo menos veinte mil pesos mensuales, si tú le ofreces un seguro de vida, si le ofreces becas para sus hijos, para que estudien donde quieran, como hacen en Yucatán, a ver qué policía se te va a vender, qué policía te va a fallar, no va a haber policía, porque van a cuidar a su familia, van a cuidar su trabajo, pero si le pagamos lo que le pagamos hoy, pero además con esos horarios de veinticuatro por cuarenta y ocho horas, ¿cuántos policías estás perdiendo? Yo he hablado con los policías, Manuel, muchas veces, con los líderes de los policías, dicen, mira, nosotros podríamos entrar veinticuatro por veinticuatro, ¿cuántos policías? El cincuenta por ciento ganarías de policías en la calle, pero, Manuel, ¿por qué se prestan algunos, sí, no son todos, hay policías muy buenos, mi respeto para ellos, ¿por qué se prestan en esto? De fallarle a la gente, fallarle a la institución, ¿se prestan a esto, Emanuel? Porque ganan una miseria, necesitan tener su seguro de vida, su seguro de gasto médico, las becas para los hijos, tener un buen ingreso, ningún policía te va a fallar. Y es que puedo estar de acuerdo contigo, pero, ¿de dónde los recursos? Es que si no partimos de un presupuesto real, pues todo lo demás quedaría, fíjate, Fernando, en el contexto de campañas, ofrecimientos. hay temas internacionales, la Commonwealth International ayuda para otros temas, no para la policía, pero ahí, si tú puedes solventar temas, por ejemplo, de agua potable, con recursos internacionales, que yo he estado ahí en la Commonwealth International, por ejemplo, a través de las leyes y se puede presionar a través del Parlamento Latinoamericano, hay muchas relaciones que se pueden hacer, hay mucha inversión que puede venir, por ejemplo, la basura, Emanuel, que ya hablábamos de ella, la basura, si yo la recolecto y la deposito, la ciudad de Villahermosa se puede iluminar con la basura, como hacen en Monterrey, y eso, empresas que vienen, ponen y dan trabajo, dan empleo. ¿Tú estarías de acuerdo en concesionar estos rubros? El rubro de la producción final de la basura en electricidad, sí, porque no habría recursos para hacerlo, es como los temas de agua, Emanuel. ¿También, en ese aspecto? No, el tema del agua, todo lo que es la calidad del agua, lo que yo te tengo que dar, eso tiene que ser el ayuntamiento, no lo podemos privatizar, no, pero hay otros rubros que van alrededor que se puede traer inversión y dan de empleo, Emanuel, los tabasqueños necesitan empleo, mira, yo tengo muchas relaciones en este país y he visto lo que han hecho en Nuevo León, lo que han hecho en Jalisco, lo que han hecho en la Ciudad de México y en muchos otros estados, en Aguascalientes, en San Luis Potosí, esa gente está ávida de que si tú le das garantías, vienen, invierten y dan trabajo a los tabasqueños digno con seguridad social, que es el otro tema que todo el mundo habla aquí de seguridad social y al final de cuentas, pues, nadie le importa, ¿no? Doctor Mayanz, para ti, ¿quién ha sido el mejor alcalde de centro? Pues es que, híjole, pues, tal vez, es que conocía muchos de niño, pues, pero era yo un niño, ¿no? No, pero con qué juicio puedes decir de niño que este fue mejor que otro, pero, es que te has metido, a ver, te lo pregunto a ti en particular, porque tú has dicho desde que llegaste, conozco perfecto el municipio, tengo no sé cuántos años trabajando por el municipio, tengo, entonces, seguramente tienes un criterio de quién lo ha hecho bien en el municipio. Sí, a ver, este, Pascual Bellicia, se me hace que fue un buen alcalde, ¿no? Don Hernández Loroño, se me hace que fue un buen alcalde, de esos alcaldes que pensaban en la gente, pues, ¿no? Que era otro Tabasco, además, hay que entenderlo, pero eso era, ¿no? Hubo quien despreció la alcaldía, ¿no? Que hubiera sido un buen alcalde como Gurría, por ejemplo, ¿no? Que despreció la alcaldía, no quiso ser alcalde, se quiso ir a México, ¿no? Pero, en los últimos años, créeme, ¿en los tiempos recientes? Vamos para atrás, no. ¿Quién ha sido el peor alcalde en tu criterio? Evaristo. Sí. Para mí, Evaristo, el peor alcalde. ¿No es nada personal con él? No, 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 hay un tema con Evaristo. No, a ver, Evaristo, yo competí, o él compitió conmigo, y me queda claro que habíamos ganado esa elección. ¿Te dolió esa elección? Pues, te duele cuando te roban, Emanuel, te roban lo que te robe. ¿No lo has superado? No, más que superado, porque además no fue él, Emanuel, fue el sistema, el que me robó a mí, no fue él, no tenía la capacidad para hacerlo, y fue él, pero la verdad. ¿No es el peor de los peores, Evaristo? Pues, yo creo que sí. 9.28, vamos a la pausa, seguimos platicando con el doctor Mayanz, ya en esta recta final de la entrevista, se nos voló el tiempo, doctor Mayanz, dice Alcides Mena, el candidato del PRD a la alcaldía de Centro, que la elección está entre Morena y el PRD, que los demás, los demás no pintan. Ni pintamos, volvemos. Alcides Mena, es el candidato del PRD a la alcaldía de Centro, ayer estuvo aquí en entrevista, y él asegura que la contienda por la alcaldía es entre Morena y el PRD, lo dijo así. ¿Entre quién y quién es la contienda en Centro, Alcides? Solo hay dos opciones, Emanuel, este, con Morena y PRD. Así de plano, entre estos dos la contienda. Es correcto, los otros son aliados de Morena. ¿Todos los demás? Todos los demás, este, incluyendo al Verde, que son morenistas, incluyendo... Vamos uno a uno, Fernando Mayanz, Movimiento Ciudadano. Recuerda de que... Dolido con Morena, se va de Morena. Pero al final de cuentas, son de las familias de poder que siempre, este, al final toman acuerdos. Crítico, el doctor Mayanz. No olvidemos de que, pues ellos son los fundadores de Morena y su familia está en Morena y yo no dudo que al final hasta decida declinar por Yolando Zuna. Y lo mismo con, con los otros señores, pues, entonces, este, por eso yo veo una contienda entre dos, entre Yolando Zuna y nosotros, el PRD. Así lo ve, que son aliados de Morena, que tú formas parte de esta familia de poder, que tu familia está en Morena y que no les sorprendería que terminaras declinando por Yolando. Fíjate que, sí, escuché ayer, como todos los días, telereportaje para poder estar informado de lo que pasa en Tabasco. Y, fíjate que, lo vi, yo no lo conocía. A ver, yo estuve ahí muchos años y he luchado desde el inicio. Él estaba en el PRD. Está en el PRD. Pero yo no lo conocía. Cuando tú estabas en el PRD. Pero yo no lo conocía, era algo menor, pues, ¿no? Ahí no figuraba y luego, este, pues, ya ayer entendí porque dijo cinco veces que había sido regidor, ¿no? Qué bueno que fue regidor. Debería ser regidor ahora otra vez, ¿no? Este, porque, pues, yo no le veo ninguna oportunidad. La elección, te quiero decir que no tiene oportunidad Morena, ni tiene oportunidad si jugaran limpio, ¿va? ni el PRD, ni la elección está definida, el pueblo ya definido por el doctor Mayanz, pues, punto. O sea, no hay duda. Y todos, eso es lo que dice eso. ¿Por qué tendrían que votar por ti? Son, porque soy el mejor, porque conozco el municipio a fondo, porque amo a mi pueblo y quiero a mi pueblo, Manuel, y doy mi vida por mi pueblo. Así te lo digo, o sea, el trascendero es fundamental. Claro que lo tiene claro, Fernando. Claro que lo tiene claro, el pueblo me conoce muy bien ya, hombre, ya, por más que digan misa, ya, este, la gente sabe, pues, ¿no? Y le va a alcanzar a Movimiento Ciudadano y te va a alcanzar. Pues es que la gente está con nosotros, Emanuel, no hay duda, claro, nos va a alcanzar y vamos a rebasar, pues, claro, si hay una elección de Estado y el gobierno mete mano, que lo vamos a saber y se va a dar a conocer, ya ven que acaba esto, porque no nos vamos a dejar, pues, entonces ahí, como nos han hecho otras veces, ¿no? No nos vamos a dejar, ¿qué significa? No vamos a dejar que nos sigan robando las elecciones, pues, ¿no? ¿Y cómo lo vas a evitar? El pueblo es muy inteligente y sabe, y el pueblo va a defender las elecciones, estoy seguro, porque ya están cansados de más de lo mismo, ya no quieren lo mismo, quieren un cambio verdadero. Pero a ver, Tabasco es, pues, yo diría, un Estado especial en el tema electoral por López Obrador. Sí, bueno. Y aquí la gente le ha refrendado a López Obrador la confianza, haga lo que haga o diga lo que diga, pero le refrendan la confianza, esto no le importa a la gente lo que diga o haga. Esto es ideológicamente en Tabasco, está sufriendo. Está claramente con López Obrador, aunque se equivoque y aunque diga disparates. Pero la gente está sufriendo día con día las calamidades que hay en Tabasco y en el municipio Pero tú no estás en el partido del presidente, eso es una desventaja, cuando la gente está prácticamente en la dinámica del presidente. Pero ya la gente, mira, el pueblo de Tabasco es muy inteligente y valiente, y el pueblo de Tabasco ya aprendió a definir, y una, dos, pero el presidente no va a estar en la boleta. Lo más seguro es que voten por el partido del presidente. El presidente ya cumplió una misión, está por terminar de cumplir una misión, mis respetos para él, mi amigo, pero no va a estar en la boleta. Y la gente es inteligente, Manuel Tonto es aquel que piensa que el pueblo es tonto, y la gente está ya tomando decisiones serias por tantas calamidades que está viviendo. Y este cuate, que no tenía yo el gusto de conocerlo, no lo recuerdo de la lucha, no lo recuerdo, ¿sí? Y qué bueno que fue regidor cuatro veces, no sé cuántas dijo ayer, porque lo repitió. Pues ese es el nivel, ¿no? Fue regidor, qué bueno, debería ser regidor otra vez, y qué bueno que copia mis propuestas. Bueno, él quiere ser el primer regidor. No, qué bueno que copie mis propuestas porque son muy buenas, la verdad, para el pueblo, nada más que todas las copias son malas. Hay que saber esto que yo pongo aquí, cómo se van a hacer, porque yo ya lo he vivido muchas veces. Yo escribí por indicaciones de Andrés Manuel López Obrador, escribí todo el tema de cómo cambiar el seguro popular que no era popular ni era seguro, y se lo di a Jorge Alcocer por instrucciones del presidente, y se lo di al presidente, y escribimos todo el tema de cómo debería ser lo del Instituto Mexicano de Seguro Social. Hicieron todo lo contrario, ¿me explico? Pero bueno, mi conciencia está tranquila porque ahí está lo que se propuso, a través de mis experiencias y mi vivencia en diversos sistemas de salud donde yo he estado. Y así pasa, si copian esto, pues qué bueno, ¿no? Pero no van a saber cómo hacerlo. Yo sí sé cómo hacerlo, Manuel, y a mí no me tiembla la mano para llegar y hacer del municipio y de la capital una ciudad importante de este país, que es lo que requiere. Ya no podemos andar a medias tintas, ya no podemos ser tapete de nadie, tenemos que tener un alcalde con pantalones que defienda al municipio y a su gente, eso es lo que se necesita, Manuel. 9.37, ¿estás enojado? No, estoy contento, estoy feliz. No, pues si es que hay tanta energía que agarro todos los días. No, imagínate. Hablábamos de Alcides Mena, ahora hablemos de Yolanda Osuna. Yolanda, ¿tendría oportunidad? Mira, yo creo que no, te lo dije la otra vez, ¿por qué no? Porque la gente, te digo, ya vivió todo esto y el tema es quién está atrás de Yolanda. ¿Ha sido una mala administración la de Yolanda? Me decías la vez pasada que no era una mala administración. No, no ha sido mala administración, creo que ha hecho ese esfuerzo. El problema es quién mueve el tapete. Pero has dicho que estamos peor y si ella ha hecho una buena gestión, pues entonces ya no entendí. No, pues sí, o sea, a ver, ella ha trabajado, Emanuel, y te lo digo. ¿Es una mujer de trabajo? Es una mujer de trabajo. La cosa es de que ella no es autónoma. Eso es lo que te decía yo del municipio. Aquí depende de lo que diga el gobernador en turno. Lo que diga Adán, pues, para que se quede claro, ¿no? Entonces, pues no tiene la capacidad de operar y llevar a cabo sus ideas y sus planes porque tiene que pedir permiso. Y yo no le voy a pedir permiso a nadie, Emanuel. Ese es el tema. Ahora, Humberto de los Santos Bertruy, que ya fue alcalde también. Él es evaristo, es mi amigo, mi respeto, le deseo mucho éxito a todos los que están participando. Pero, pues, él es evaristo, ¿no? Y, pues, es más de lo mismo, ¿no? En ese tema, no por él, sino quien está atrás, pues, ese es el tema. Diana Calzada. Es una mujer luchadora, este... ¿Tiene alguna posibilidad? La conozco, yo creo que no. Te digo, ya el pueblo del centro ya decidió, Manuel. Feliciano Walker, Otro doctor. Buen oftalmólogo, amigo, ¿no? También le deseo, pero yo lo veo que ellos pusieron este tipo de cosas, o sea, Morena puso este tipo de cosas para podernos frenar. Este tipo de cosas estás hablando a candidatos. Así es. O sea, que Morena puso a Feliciano Wong en el PT. Ándale. A Humberto Los Santos Vertruy en el PBM. Con Evaristo, ¿no? Con Evaristo. Que lo han dicho públicamente. ¿A Diana Calzada en el PRI? Bueno, Diana está haciéndose esfuerzo, es una mujer de lucha, la conozco. Pero de ellos dos, de Vertruy y de Wong, pues son para tratar de disminuir... Pegarte a ti. Claro. Y ayudar a... Pues a Morena, sí, claro, por supuesto. Adán, pues, es que el tema es ese, ¿no? Mira, te lo dije, Yolanda debería estar en el Senado haciendo un gran papel de seis años sin asolearse tanto, ¿no? Porque hubiera ido en el primer lugar de la fórmula. ¿Por qué no asumió eso Yolanda? Porque no la dejaron. Pero ella lo ha dicho, porque quiere consolidar su proyecto en centro. Tres años ha dicho no es lo suficiente y otros tres años podría consolidar lo que ha avanzado. En el Senado se pueden hacer miles de cosas. Por eso, pero ella había iniciado un proyecto en centro. A ver, ella, disculpe, ya fue alcaldesa. Sí, pero acuérdate que pidió licencia primero y se fue a buscar la gubernatura. No salió el tema por el dedazo, ¿no? Que ahora le llaman encuestas, ¿sí? La simulación del dedazo ahora es lo moderno. Y entonces, pues mira, ¿qué te puedo decir? Les deseo éxito a todos, son amigos, son conocidos, qué bueno, pero lo que dice Alcides que no tengo el gusto de tratarlo, creo que nunca en mi vida he hablado con él, es ese, ¿no? De que, pues todos contra mí, pues está bien adelante. Todos están contra ti. Bueno, pues este grupo, pues, que estás diciendo, ya lo dijiste, ¿no? Sí. El enemigo a vencer es Fernando Mayanz. El enemigo a vencer de Fernando Mayanz. Pues por supuesto, ¿tienes duda o qué? Nada más sale a la calle y ya vas a ver. Yo veo, yo veo condiciones complejas para la oposición en Tabasco. Bueno, en el sentido de que... Porque se han dicho desde hace mucho con las encuestas y el factor López Obrador es contundente. Pero no va a estar en las boletas y es otro nivel. Pero sí, su partido. es otro nivel. Bueno, a ver, las elecciones se ganan el día de la elección. Todas las encuestas que han publicado. Está bien, pero es que las encuestas están muy cuchareadas, Emanuel. Y además, mira, Roy Campos Mitowski, ¿qué dijo en Tabasco? No sirven las encuestas. A ver, y recuerda, yo que llevo tantas campañas ya, ponían a los candidatos 50, 60% arriba. Por favor, hombre. O sea, eso no es así, eso se paga. Eso son negociaciones con los peritados periódicos, que hay uno en especial, que qué bárbaro, ¿no? Pero ahí va el tema. O sea, las encuestas no funcionan en Tabasco. La gente luego tiene cierto temor de dar su opinión. Y no lo digo yo, lo decía Roy Campos y varias encuestadoras nacionales. ¿Cómo vas a defender el voto? Lo decías hace un momento. Bueno, lo vamos a defender jurídicamente y lo vamos a defender con el pueblo, con la gente. O sea, pero además, mira, lo que te decía. ¿Tú has hecho encuestas? Sí, claro. Y en esas encuestas tú ganas. Sí, claro, por supuesto. Y no las encuestas que tú pagas. Bueno, yo las pago, pero no para que me laven el cerebro. Dicen que el que paga gana, ¿no? Sí, claro, pero yo ni las he dado a conocer. Yo no es para que me laven el cerebro, es para que me digan mi realidad. y estamos arriba por mucho. ¿Cuánto? ¿Cuánto arriba? 24 puntos. ¿Arriba de? Arriba de todos. ¿Pero quién es el segundo lugar? No, pues, ya luego te digo mi encuesta. ¿Es el PRD? No, ¿cómo crees? Es Morena. Es Morena. Morena está en segundo lugar, 24 puntos abajo. Así es, correcto. Es correcto. Las nueve de la mañana con cuarenta y tres minutos. Fernando. Pero mira, no se puede competir así en tanta inequidad. O sea, por ejemplo, tú ves los acarreos, las lonas, los pegostes, el gasto en transporte. O sea, si está hablando de austeridad, se está hablando de amor al pueblo y es una ofensa al pueblo tanta basura electoral que están colgando que ni te piden permiso en las casas. Eso lo hacía el PRI de Madrazo, que por cierto, ¿cuándo se suma Morena a Madrazo? Porque ya es el único que falta, para que ya estén completos. Las nueve de cuarenta y cuatro. Fernando Humberto Pérez Soto, delegado nacional de Movimiento Ciudadano en Tabasco, te saluda Fernando. Igual doctor Ángel Córdoba Madrigal, que eres buen amigo y una carta, buena carta. Maricruz Ramón García te felicita, le dice, es realidad lo que estamos viviendo los tabasqueños, le gustaría una ciudad limpia, como en Mérida. Gerardo Ortiz Morales te saluda, Fernando, te pide una audiencia, deja un número telefónico, de hecho, otras personas hablan, te hacen comentarios, te saludan, te felicitan, también te hacen críticas, te entrego todo, ya el tiempo nos ha rebasado. te quería yo comentar algo. Sí, doctor. Fíjate que en mis recorridos y en lo que he estado oyendo de lo que dicen algunos candidatos, es lo de la ley ICED, y yo acepto las críticas, yo creo que si alguna institución se cambió y se transformó y la pueden ir a visitar de norte a sur y de este oeste, del estado de Tabasco, nada más de Villahermosa, fue el ICED, y le cumplimos siempre a los jubilados y no, en el estado. Sin embargo, a los dos días que yo asumí, Emanuel, aquí en telereportaje tú me entrevistaste y yo te dije, la ley está hecha con las patas. Decías que hace faltas de ortografía también. Ese fue mi palabra, hecha con las patas y al día de hoy te lo sigo diciendo. ¿Quién la hizo? A ver. Recordemos. La hizo a Met Ramos porque Peña Nieto quería que Tabasco tuviera cuentas individuales que no tenía y la Secretaría de Hacienda a través de Videgaray dio el dinero, no sé cuánto, pero dio mucho dinero para que se hiciera una ley que se hizo con las patas, te vuelvo a repetir lo mismo. Y entonces, ¿quiénes la aprobaron? Los que estaban ahí de diputados en el 2015, Emanuel. Yo era presidente de la Comisión de Seguridad Social del Senado de la República y a mí nunca nadie me dijo estamos haciendo una ley. La tenían escondidas. Hicieron la ley, hicieron el reglamento, y cuando se le salió de control a Arturo Núñez fue cuando los sindicatos entraron, hicieron un famoso cuarto transitorio que si tú te vas y lo revisas borra la ley y borra reglamento y borra todo. O sea, eso yo se los expliqué a todos los trabajadores cuando me buscaron. Sin embargo, ellos insisten que el cuarto transitorio, pero el cuarto transitorio es borrar todo. Yo lo que quiero hoy decirte, Manuel, son dos cosas. Una, yo cumplí con la ley y siempre lo voy a hacer. Pero, que yo esté de acuerdo con la ley, no, incluso en últimamente, me dijiste, hoy te gustaría irte con el 100% y te jubila cualquier trabajador. Pues sí, claro. Ahora más que aquí hay problemas serios, Emanuel. Primero, que sepa el pueblo de Tabasco, claro, que yo no hice la ley, la ley se hizo en el 2015 y las que la aprobaron hoy están en Morena. Eso que quede claro. Recuérdanos algunos nombres. A ver, ¿pa' qué me meto en ese tema? Bueno, pues estás hablando que quede claro, que me quede claro. Me queda muy poco tiempo para estar hablando. No, ya se nos acabó el tiempo, pero estamos hablando de claridad. En el 2019, Emanuel, en el 2019, todo el 19, con los mejores expertos en pensiones y en jubilaciones de América Latina y de México, trabajamos día y noche en el 19 para hacer este documento que es una iniciativa de proyecto de decreto de la Ley de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Tabasco y municipios, con nuevo nombre. Y aquí la tienes, texto de ley, ¿sí? Aquí está toda. Esto es la solución al problema de la ley esta que no funciona y ya se está. Lo que tiene problema hoy con esto que tú propones, con esta iniciativa, se resuelve. En parte, porque también tienes que entender que, por ejemplo, hoy hay 14 mil tabasqueños que tienen, con la ley como está hoy, tienen derecho a jubilarse. Mañana van, se alistan, nada más que eso cuesta 2 mil 500 millones y las pensiones hoy valen 2 mil 900 millones y a como dicen ahí los candidatos que quieren ganar votos que ahora sí, que todo el mundo al 100%, pues se necesitaría alrededor de entre 5 y 6 mil millones de pesos en pensiones. si hoy con 2 mil 900 no se puede, Manuel, que por cierto, esta administración le debe 2 mil 200 millones al ICET. Entonces, aquí está este trabajo serio, responsable, con la gente más experta y quien gane la gobernatura, yo se los voy a obsequiar. Esto yo se lo di a Adán en sus manos, se lo di a Merino en sus manos y no pasó nada, Emanuel. Entonces, lo darás a quien gane. Yo, quien gane, esto está en el instituto porque lo hizo, bueno, yo lo hice, pero como instituto. O sea, esto es propiedad del instituto, pues, a lo mejor estoy cometiendo un error, pero quiero que el pueblo lo sepa, que la gente sepa que yo no fui omiso, que yo trabajé todo un año en el 19 por cambiar esa ley que afecta a los trabajadores, sin embargo, se la di a quien se la tenía y yo quedara, a Adán y a Merino en su momento y no pasó nada. Pero también es un tema económico, Emanuel. El cuarto transitorio, si aparte de todo, vale como dos mil millones de pesos. Entonces, aquí hablan de que sí, que no sé qué, a ver, si no pueden con dos mil novecientos, menos van a poder con seis mil millones, Emanuel. 9.49. Doctor Mayanz, te agradezco mucho tu presencia esta mañana. Muchas gracias, un abrazo y saludo a todo el pueblo de Tabasco, del municipio del centro y ahí paso a saludarles con mucho afecto y cariño a cada uno de los que me están escuchando. Gracias. Fernando Mayanz, el candidato de Movimiento Ciudadano a la Alcaldía de Centro.